Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar este bote de vidrio y le vamos a dar un aspecto vintage. ¿Quieres verlo? Pues quédate a ver el vídeo. Para este trabajo voy a utilizar la resina Flex de Resin Pro que hace piezas que son flexibles, con lo cual voy a poder adaptarlas a la curvatura del bote. Ahora veréis. Vamos a pesar 75 gramos del componente A y 75 gramos del componente B de la resina. Después los vamos a unir. En el componente A voy a echar un poco de colorante antes de unirlo con el componente B porque quiero que esta resina, aparte de que tenga un poco de color, quiero que estas piezas se distingan de las otras piezas que tengo ya hechas para saber, digamos, que esta resina es la flexible, que estas piezas son las flexibles. Por eso le doy un color rosado. Tengo que utilizar el colorante especial de Resin Pro porque esta resina, al ser una composición diferente a la resina normal, ser una resina flexible, no le puedo agregar pintura acrílica, que es lo que suelo utilizar normalmente para darle color a las piezas de resina. Así que he utilizado el colorante que tiene Resin Pro para colorear estas piezas. Ahora voy a poner 75 gramos del componente B. Como siempre os digo, siempre que trabajéis con resina, tenéis que utilizar guantes y hacerlo en un sitio muy ventilado. Los moldes que voy a utilizar los voy a poner sobre unas libretas de tapa dura, ya que esta resina es muy líquida y con un pequeño movimiento se nos derramaría. Así es que tenéis que aseguraros de o bien poner los moldes sobre una superficie que no vayáis a mover o ponerlos en una madera o en una libreta, por ejemplo, como he hecho yo, una libreta de tapa dura para, en el caso que tengáis que moverlo del sitio donde vayáis a trabajar, que tengáis el molde sobre una superficie rígida donde podáis moverlo tranquilamente. Pero eso sí, con mucho cuidado porque esta resina, una vez que empiece a catalizar, se vuelve muy líquida. Como veis, estoy uniendo el componente A que lleva el colorante y el componente B y ahora lo voy a mover durante 3 minutos. Después lo echaré sobre los moldes y lo voy a dejar secar durante 24 horas. Como siempre, os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como algunos códigos de descuento, tanto para la resina como para los demás productos para que os salgan un poquito más económicos. Ya han transcurrido 24 horas y ahora vamos a sacar las piezas de resina del molde con cuidado y os voy a enseñar qué punto de flexibilidad tiene y cómo podremos... Veis cómo podemos adecuarla a cualquier tipo de elemento curvado o de cualquier tipo de forma porque se puede mover. Tiene un punto flexible con el cual podremos trabajar en muchísimas superficies. El siguiente paso será colocar los marcos sobre el cristal, adaptarlo bien y con un rotulador marcar la parte que queda dentro del marco. Esa parte no la voy a pintar, con lo cual la tengo que marcar en el cristal para dejarla sin pintar, para saber la parte que no tengo que pintar. Voy a hacer esto con los 4 marcos que he elegido para decorar el bote. Con la pintura a la tiza, en color susurro, voy a pintar el bote. Eso sí, voy a dejar sin pintar la zona que había marcado con el rotulador. La tapa del frasco también la voy a pintar, pero solamente por el borde porque la parte de arriba la voy a decorar con otra pieza de resina. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta, voy a recortarla en trocitos pequeños y le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya tengo recortados los trocitos y ahora los voy a pegar sobre el bote con el pegamento para decoupage mate que utilizo normalmente. Aplico el pegamento por encima de la servilleta, desde el centro hacia afuera. Con pinceladas largas cargadas de pegamento para que no haga ninguna arruga. Siempre utilizo un pincel ancho y plano para hacer el decoupage. Ya se ha secado la pintura a la tiza de la tapadera y vamos a pegar esta pieza de resina. Para ello voy a utilizar un pegamento epoxi de dos componentes que es el más fuerte para pegar piezas de resina. Aplico el pegamento sobre la pieza de resina y salen los dos componentes de la jeringuilla. Tengo que utilizar este pegamento porque voy a pegar resina sobre metal. Entonces necesito un pegamento fuerte. Ahora con un palito de madera voy a mezclar los dos componentes y los voy a extender por la pieza de resina para que se pegue muy bien a la tapa de metal. Este pegamento seca muy rápidamente así que en unos 5 o 10 minutos ya estará seco. Con la pintura a la tiza, Chalky Finish en color carbón y un pincel vamos a hacer la técnica del pincel seco y vamos a pintar las figuras de resina. Para los que no lo sepáis, la técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel y descargarlo de pintura. Dejar muy poquita pintura sobre el pincel. Y con esta poca pintura vamos pasándolo sobre la superficie de la pieza para dejar simplemente una pequeña sombra de la pintura. No haciendo hincapié en la ranura ni en los pliegues de la pieza. Simplemente en la superficie con restos de pintura. No con mucha, sino con poquita pintura. Como estáis viendo en la imagen, lo sujeto con un punzón para no mancharme los dedos y con el resto de la pintura que me queda en el pincel, la voy pasando por la superficie sin entrar en la ranura. De esta manera voy a marcar todas las piezas que he hecho con resina con el negro. Ya se ha secado la pintura negra y ahora con el pegamento epoxi, este de dos componentes que hemos utilizado para pegar la tapa, ahora voy a pegar los marcos en el bote. Pongo los dos componentes en un papel y los muevo para que se integren. Y los voy poniendo en el marco, en cada uno de los marcos, para que se peguen al bote de vidrio. Una vez tengan el pegamento, los voy a poner en su sitio y los voy a ajustar muy bien para que se queden pegados. Si es necesario, pondremos una gomilla del pelo o algo para sujetar la resina al bote, ya que es flexible y tenemos que dejarla un ratito así cogida para que coja la forma del bote y no se vaya a soltar. De esta forma pegaremos los cuatro marcos al bote. Ya tengo todos los marcos de resina pegados en el bote y ahora con la pintura Metallics en color cobrizo vintage y la técnica del pincel seco, voy a dar unos toques dorados en cada marco y también voy a pintar el borde de la tapadera del frasco. Ya os expliqué antes en qué consiste la técnica del pincel seco y es mojamos un poquito el pincel en pintura, muy poquito y descargamos para que quede solamente un poquito de pintura y con esa pintura vamos dando pequeños toques pero sin meternos en las ranuras de la pieza, simplemente en la superficie pequeños toques. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo la lista de todos los materiales que he utilizado en la cajita de información. Y nada más, ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!